Como quieres que te quieras y ni yo me quiero Como pretendes que aprendas y nunca pierdo A esta vida perra ya no tengo trucos nuevos Esa farsa de nosotros nos tuvo sujetos Estos labios te llamaban y ahora dicen quién Estos ojos te miraban y ahora mírales Más vacíos que las botellas que me terminé Y que nunca son suficientes pa' sentirme bien Te oigo por encima del hombro y nunca te hago caso Quieres darte la gloria al que glorifica el fracaso Esa mierda de darnos todo a ti te está costando Porque siempre me entregas más de lo que yo estoy dando Yo estoy aquí tocando fondo y lo que escribo te echo De hecho de mí no duermo más preguntando qué he hecho Los latidos de tu pecho y mi imaginación Se me escapan poco a poco como la fe en Dios Ya no me santifico a nombre de tus piernas En el nombre del Padre, el Hijo y todas mis promesas Esa silueta era mi vida y siempre voy de luto Porque perderlo todo es lo único seguro Porque perderlo todo es lo único seguro Porque perderlo todo es lo único seguro Mírame y dime la verdad a la cara De todas maneras quedamos en la nada Otra relación que va a salirme cara Los meses se reinician y vuelvo a donde estaba Estaba tan perdido pero me encontré contigo Una vida creyendo que eras mi destino Hasta Dios pensó en quitarte de mi camino Las piedras no son un error si están llenas de filo Te idealicé y ese fue mi peor error Querer que fueras como yo quería y lo siento Porque ese era mi mayor acto de amor Hasta que vi que lo mejor que pude darte era mi tiempo Mi tiempo sin niña, ese que me pediste Antes de tu decisión mi tiempo era tuyo Medí la toxicidad en una escala Richter Me dio menos dos, por eso ya no somos tú y yo La toxicidad en una escala Richter Me dio menos dos, por eso ya no somos tú y yo Me dio menos dos, por eso ya no somos tú Me dio menos dos, por eso ya no somos tú Gracias por ver el video